En abril de 1992, un joven de una adinerada familia de la costa este llegó a Alaska haciendo auto-stop y se adentró en los bosques situados al norte del monte McKenley. Cuatro meses más tarde una partida de cazadores de alces encontró su cuerpo en estado de descomposición. Poco después del descubrimiento del cadáver, el editor de la revista Outside me encargó un reportaje sobre las desconcertantes circunstancias de la muerte del muchacho. Su número resultó ser Christopher Johnson McCandless. Descubrí que había crecido en un acomodado barrio residencial de Washington DC, donde había sido un excelente estudiante y un destacado atleta. En el verano de 1990, tras graduarse en la Universidad Emory de Atlanta, McCandless desapareció. Cambió de nombre, donó a una organización humanitaria los 24.000 dólares que guardaba en su cuenta corriente, abandonó su coche y la mayor parte de sus pertenencias y quemó todo el dinero que llevaba en los bolsillos. Luego, se inventó una vida nueva, pasó a engrosar las filas de los desheredados y de los marginados y anduvo vagando por América del Norte en busca de experiencias nuevas y trascendentes. La familia no supo nada de su paradero o de su muerte hasta que sus restos aparecieron en Alaska. Trabajando a toda prisa a causa del ajustado plazo de entrega, redacté un artículo de 9.000 palabras que se publicó en el número de enero de 1993 de la revista. Sin embargo, seguí fascinado por Chris McCandless mucho tiempo después de que este número de Outside fuera sustituido en los kioscos por otras publicaciones de mayor actualidad. No lograba apartar de mi pensamiento los pormenores de la muerte por inanición del muchacho, así como los vagos y turbadores paralelismos que existían entre su vida y la mía. Incapaz de abandonar la historia, me pasé más de un año siguiendo los pasos del intrincado viaje que lo llevó a morir en los bosques de Alaska, y me dediqué a rastrear los detalles de su peregrinación con un interés que rayaba la obsesión. En mi intento de comprender las motivaciones de McCandless, fue inevitable que terminara reflexionando sobre temas más amplios, como la fuerte atracción que ejercen los espacios salvajes sobre la imaginación de los estadounidenses, el hechizo que poseen las actividades de alto riesgo para jóvenes de cierta mentalidad, o el complicado y tenso vínculo que existe entre padres e hijos. No pretendo ser un biógrafo imparcial. La extraña historia de McCandless despertaba en mí unos sentimientos que impedían la interpretación desapasionada de la tragedia. Sin embargo, a lo largo del libro he intentado minimizar mi presencia como autor, algo que creo haber logrado, cuando menos en parte. En cualquier caso, quiero advertir al lector que interrumpo el hilo de la historia principal, con fragmentos de una narración inspirada en mi propia juventud. Lo hago con la esperanza de que mis experiencias arrojen un poco de luz sobre el enigma de Chris McCandless. Nuestro protagonista era un joven apasionado y vehemente. Poseía una veta de obstinado idealismo que difícilmente cazaba con la vida moderna. Cautivado durante mucho tiempo por la obra de León Tolstoy, admiraba en especial al gran novelista ruso por el modo en que había renunciado a una vida de riqueza y privilegios para vagar entre los indigentes. En la universidad, McCandless emuló el ascetismo y el rigorismo moral de Tolstoy hasta un extremo que sorprendió y no tardó en alarmar a las personas que le eran más próximas. Cuando se adentró en las montañas del interior de Alaska, no abrigaba falsas expectativas y era consciente de que no hacía senderismo por un paraíso terrenal. Lo que buscaba eran peligros y adversidades, la renuncia que había caracterizado Tolstoy. Y esto fue precisamente lo que encontró, peligros y adversidades que al final fueron excesivos. No obstante, McCandless supo defenderse con creces durante la mayor parte de las 16 semanas de su calvario. De hecho, si no hubiese cometido algunos errores que tal vez parezcan insignificantes, habría salido tan anónimamente del bosque en agosto de 1992 como había entrado en él cuatro meses antes. En vez de ello, sus inocentes equivocaciones resultaron cruciales e irreversibles. Su nombre pasó a ocupar los titulares de los periódicos y su desorientada familia no tuvo más remedio que aferrarse al doloroso recuerdo de un amor desgarrado. Un número sorprendente de personas se ha sentido afectado por la historia de la vida y la muerte de Chris McCandless. La publicación del artículo en Outside generó más correspondencia durante las semanas y meses siguientes que cualquier otro artículo a lo largo de la historia de la revista. Como era de esperar, los puntos de vista expresados en las cartas de los lectores eran muy divergentes, mientras algunos manifestaban un sentimiento de profunda admiración por el coraje que había demostrado y la nobleza de sus ideales. Otros lo condenaban por ser irresponsable, un perturbado, un narcisista que había perecido a causa de su arrogancia y estupidez, añadiendo que no merecía la considerable atención que estaban prestándole los medios de comunicación. Mis convicciones al respecto deberían resultar evidentes en las páginas que siguen, pero corresponde al lector formarse su propia opinión sobre Chris McCandless. Es John Krakauer que escribió el libro Hacia rutas salvajes, en Seattle, en abril de 1995. El epílogo de este libro dice así. El helicóptero se eleva sobre la ladera del monte Heli. Cuando la aguja del altímetro llega a los 1500 metros, superamos una cresta de un color fangoso. La tierra cae abruptamente y por el parabrisas del plexiglás aparece una extensión inconmensurable de colinas y bosques. A lo lejos se divisa la senda de la estampida, una línea tenue y sinuosa que corta el paisaje de este a oeste. Billy McCandless viaja en el asiento delantero y Walt y John en el trasero. Han decidido que ha llegado el momento de visitar el lugar donde su hijo encontró la muerte, de verlo con sus propios ojos. Walt se ha pasado los últimos 10 días en Fairbranks. Tiene un contrato con la NASA para desarrollar un sistema de radar aerotransportado que permita a las misiones de rescate localizar en un radio de miles de hectáreas los restos de aviones estrellados. Lleva un tiempo distraído, irritable, nervioso. Billy llegó a Alaska hace dos días y me confesó que su marido no había encajado demasiado bien la idea de visitar el autobús. Sorprendentemente, ella afirma sentirse calmada y dice que estaba deseando realizar este viaje desde hace tiempo. Tomar un helicóptero obedece a un cambio de planes de última hora. Billy ardía en deseos de viajar por tierra y seguir la senda de la estampida, tal como lo hizo Chris. Con esta finalidad se puso en contacto con Batch Killian, el minero de Healy, que asistió al levantamiento del cadáver, quien accedió a llevarlos al autobús en su vehículo todoterreno. Sin embargo, el día anterior a la partida, Killian los llamó para decirles que el río Teclanica todavía estaba demasiado crecido. Le preocupaba que fuera peligroso atravesarlo incluso en su argo anfibio de ocho ruedas. De ahí que hayamos tomado un helicóptero. El apareto vuela a una altura de 600 metros sobre el veteado tejido verde que forman los bosques de Miseas y los tremedales, desplegados como una alfombra sobre la superficie irregular. El Teclanica asemeja una larga cinta marrón que alguien hubiera arrojado de manera despreocupada por encima del terreno. Cerca de la confluencia de dos arroyos menores, se reconoce un objeto que emite un brillo que no puede ser natural. El antiguo autobús de la línea 142 de Fairbanks. Hemos cubierto en 15 minutos una distancia que Chris tardó cuatro días en recorrer a pie. El helicóptero se posa con estrépito en el calvero. El piloto apaga el motor y los tres saltamos a tierra. Un momento después, el aparato despega de nuevo sostenido por el huracán del rotor y quedamos envueltos en un silencio marmorrio. Mientras Walt y Billy permanecen a 10 metros del autobús, sin hablar, con la mirada en el extraño vehículo, un trío de arrendajos gorjea en un álamo temblón cercano. Es más pequeño de lo que pensaba, dice por fin Billy. Me refiero al autobús. Luego se vuelve a contemplar a los alrededores y comenta. ¡Qué lugar tan bonito! Es increíble lo mucho que me recuerda a Colorado. No tengo muchas razones para que Alaska me guste, ¿no te parece? Responde Walt con ceño. Pero es verdad que el lugar tiene cierta belleza. Comprendo que Chris se sintiera atraído por él. Durante media hora, Walt y Billy caminan en silencio alrededor del desvencijado vehículo. Pasean sin ninguna prisa por la orilla del río Sujana y dan una vuelta por los bosques cercanos. Billy se decide por fin a entrar en el autobús. Cuando Walt regresa del arroyo, se la encuentra sentada en el colchón donde murió Chris, observando el aspecto lamentable del interior del vehículo. Permanece un buen rato mirando en silencio las botas de su hijo colocados debajo de la estufa, las inscripciones que grabatió en las paredes, su cepillo de dientes. Sin embargo, hoy no llora. Mientras revuelve los objetos que están encima de la mesa. Descubre una cuchara con un motivo floral característico en el mango. Walt, mira. Es de la cubetería de plata que teníamos en la casa de Annadel. En la parte delantera. Coge los vaqueros remendados y raídos que cuelgan del tronco, apoyado en la caldera de la estufa. Cierra los ojos y los aprieta con su rostro. Huelen, dice dirigiéndose a su marido con una sonrisa de dolor. Todavía tienen el olor de Chris. Después de una larga pausa en la que es perceptible la lucha que mantiene consigo misma, afirma como si hablara sola. Tuvo que tener mucho valor y ser muy fuerte para no suicidarse. Billy y Walt entran y salen varias veces del autobús durante las dos horas siguientes. En el interior de la puerta, Walt coloca una sencilla placa conmemorativa con una inscripción. Billy deposita en el suelo un ramo que ha hecho con azaleas silvestres, acónitos y pequeñas ramas de pisea. Debajo de la cama, en la parte trasera del autobús, deja también una maleta con un botiquín de primeros auxilios, latas de comida y otros artículos de primera necesidad junto con una nota que insta a quien la lea a llamar a los padres lo antes posible. La maleta también contiene una biblia que perteneció a Chris de pequeño, pese a que Billy comenta, no rezó desde el día que lo perdí. Walt está pensativo y no habla demasiado, pero parece más tranquilo que los días anteriores. No sabía cómo iba a reaccionar, admite señalando el autobús. Sin embargo, estoy contento de haber venido. Dice que esta visita lo ha ayudado a comprender mejor las razones por las que el chico viajó a Alaska. Hay muchas cosas de Chris que todavía lo desconciertan y le resultan inexplicables, pero ahora se siente un poco menos confuso. Está agradecido, aunque solo sea por este pequeño rayo de luz. Es reconfortante saber que Chris estuvo aquí, explica Billy. Saber que pasaba el tiempo junto a este río, que permaneció en este calvero. En todos los sitios que hemos visitado en los últimos tres años, siempre nos preguntamos si Chris había estado allí. Era terrible no saber nada, nada en absoluto. Mucha gente me ha dicho que admiraba a Chris por lo que intentaba hacer. Si estuviera vivo, les daría la razón. Pero no vive y no podemos hacer nada para que vuelva a estar con nosotros. Es algo que no puedes cambiar. La mayor parte de las cosas pueden cambiarse, pero esta no. No sé si algún día podré superarlo. No pasa un solo día sin que recuerde el momento en que se fue. Es una herida que siempre está ahí. Unos días son mejores que otros, pero tendré que vivir con ello. Y de repente, el estrépito del helicóptero rompe la quietud del lugar. Dibuja un espiral en el cielo y aterriza sobre una mata de hierbas de San Antonio. Subimos. El aparato se eleva y luego se mantiene inmóvil en el aire durante algunos segundos, antes de eladearse a toda velocidad hacia el sureste. Por unos minutos, el techo del autobús continúa siendo visible entre los árboles raquíticos. El brillo blanco se hace cada vez más pequeño en aquel océano verdor, hasta desaparecer. Es el epílogo de Hacía rutas salvajes, de John Krakauer, en Seattle, en 1995. Muchísimas gracias. Un saludo.